Con su director, Erickson Chávez Oloch Chávez El segundo de Ritrú Ahí están las payas Que bonito, señoras y señores, ¿eh? Que bonito, señoras y señores, ¿eh? Ese zorro algún día puede, ¿verdad? Oye, Lichito, pero ese zorro es verdad, es de Goli Está vivo, ¿eh? Está vivo, cuidado Un grado de Guadalupe ¡Galeta, Asensios! ¡Galeta, Chico! ¡Galeta, Chico Corazón! ¡Galeta, Asensios! ¡Galeta, Asensios! ¡Galeta, Asensios! ¡Galeta, Asensios! ¡Galeta, Asensios! ¡Galeta, Asensios! Señoras y señores, ¿se van a ir dando, por favor y ¡Gracias! ¡Gracias!